Esta noche, a partir de las 9 y desde el Cerro de la Virgen de la Paz, el Grupo Local de Ayuda en Acción llevará adelante la XXII Marcha Nocturna con Linternas. Una ruta de carácter benéfico en la que los participantes no sólo se ejercitarán, sino que conocerán más acerca de distintos lugares de interés historiográfico del municipio. Con 6 kilómetros de distancia, la marcha finalizará en la Plaza del Calvario y desde la organización informan a los interesados que lleven ropa cómoda, pantalón largo, agua y, por supuesto, una linterna. La inscripción en la actividad será de 5 euros. Por otro lado, la Real Archicofradía del Santísimo Sacramento sigue desarrollando los actos festivos con motivo del Corpus Christi. Hoy a las 8 y media de la tarde en el Templo Parroquial finalizará el Tridio Eucarístico, que contemplará misa y exposición final del Santísimo, siendo la Eucaristía de hoy ofrecida por los hermanos difuntos de la cofradía. Mañana sábado a las 9 y media de la noche en el Teatro Cervantes y con entrada gratuita, se proyectará la película documental El Mayor Regalo, dirigida por Juan Manuel Cotelo, y que gira en torno al perdón a través de testimonios de quienes lo han dado o recibido, y con el que se demuestra que hasta las situaciones más imperdonables pueden encontrarlo. Y finalmente, el domingo tendrá lugar la procesión con Jesús Sacramentado, acompañado por los niños de primera comunión y toda la comunidad parroquial a través del itinerario de costumbre. Será tras la celebración de la solemne función en el Templo Parroquial, que se adelanta una hora con respecto a su horario habitual, iniciándose a las 7 de la tarde. Igualmente y durante toda la mañana, diversos grupos, asociaciones y hermandades decorarán con diferentes altares, alfombras y elementos varios el recorrido procesional. Gracias por ver el video.